hola hola buenas tardes buenos días buenas noches dependiendo de la hora en la que estés viendo el tutorial estoy aquí desde la ciudad de méxico para enseñarte la siguiente combinación de pole exotic vena y ahorita te la explico qué es la explicación sigue viendo mi canal ok para hacer esta pequeña combinación de giro y que tengo una suástica de piso ok fíjate cómo lo voy a hacer yo soy diestra entonces lo voy a empezar por derecho brazo derecho arriba mira con los deditos exactamente el dedo índice hacia arriba esta es mi mano principal esta es mi mano la que me encarga al final de cuentas este giro es un 360 un poco voladito entonces voy a empezar con mis piernas abiertas y voy a rotar hacia la derecha aquí hay un segundo brazo que me va a ayudar que es el brazo izquierdo que lo voy a colocar con las manos completamente horizontales sobre el tubo y voy a traspasar mi peso hacia la pierna derecha porque mi pierna izquierda es la que me va a hacer el impulso entonces de una vez balita derecha con mi dedo índice arriba mi brazo izquierdo a la altura de mi pecho con posición de segunda o completamente horizontales mi peso hacia la pierna derecha la izquierda en forma circular voy a hacer un círculo no en cerillo yo le llamo cerillo nada más hacia atrás y hacia adelante sino en forma circular y esto es la primera parte ahora como voy a acomodar las piernas mientras voy girando mi pierna izquierda que en este caso es la externa la voy a ir flexionando de tal manera que el tubo se vaya acomodando en mi cuerpo se vaya acomodando en mi corva entonces lo veo mano derecha mano izquierda a la altura del pecho abro mi compás paso el peso a mi pierna derecha y la izquierda va a ser un círculo cuando esté a la mitad de mi círculo empiezo a flexionar la pierna izquierda para meter corva izquierda 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 y que den suástica esta es una posición de suástica cuando las dos piernas están flexionadas es un girito muy bonito muy elegante yo lo promuevo yo lo promuevo mucho en mis clases una vez más para que lo veas mano derecha arriba a la altura del pecho mano izquierda abro mis piernas traspaso mi peso a la pierna derecha la izquierda hace círculo y esa pierna izquierda meto la pierna flexiono para meter la corva no exactamente se mete pero esa es la intención y la pierna derecha también la flexiono hacia atrás y ya pues a partir de aquí ya después que estaré dando como más consejos podemos hacer un shoulder stand roll roll de piernas que por ahí ya tengo un tutorial de roll de piernas y pues bueno hay muchísimas combinaciones y espero que sigas viendo todos los domingos los tutoriales que voy a subir que los apliques y que si te interesa aprender todavía más pues yo estoy en la Ciudad de México y en la cajita de descripción van a aparecer todos mis datos para que te contactes conmigo y pues por hoy sería todo y muchas gracias